Severa es la situación de suministro de agua potable en la ciudad, debido a la escasez de líquido que se tiene en el río Danto, creando que la dotación sea de cada 12 horas. Generalmente nosotros lo tenemos como que si fueran 12 horas, porque lo abrimos a las 6 de la mañana para lo que es el centro, nos tarda que nos cargue la red según el volumen de agua, cuando tenemos un buen volumen de agua, una hora, media hora, ya el agua, una vez hacemos el valvuleo, llegan a los puntos más largos como la isla. En este momento casualmente tu compañero nos reportaba que dos horas después de que nosotros hacemos el valvuleo le empezaba a llegar al agua, eso significa que la red estaba completamente vacía y tenía que esperar que vuelva a cargar de agua para poder llegar el volumen con suficiente fuerza. La preocupación de las autoridades del SANA es lo seco que está el río Danto, lo que dificulta el suministro de agua potable y en unos 4 años Danto podría estar seco como el Perla. Todo lo que es el proyecto de SANA ya tiene río de 20 años, los proyectos siempre son diseñados a 20 años de vida útil, el crecimiento poblacional que ha tenido la ciudad de La Ceiba ha sido de una manera muy acelerada, el que ha visto las estadísticas de crecimiento poblacional hasta se asusta de ver que tenemos un porcentaje muy alto y todo esto es algo que amarra a la crisis. La crisis no simplemente es que el río baja de nivel sino también el crecimiento de necesidad que se va haciendo en la ciudad, todo ese crecimiento hace que se vaya haciendo mayor necesidad. No sé cómo va la situación de Danto, yo antes decía 5 años, puede ser ahora 4 años que podamos tener un río seco. La deforestación en la cuenca del río Danto y la falta de control en la zona ha provocado que el río poco a poco se vaya secando. Está pasando si hay algún tipo de normativa o hay permisos o qué es lo que se pretende con esta gente que está haciendo este tipo de deforestaciones a niveles, según denuncias que tenemos en forma anónima, ya a niveles cercanos a lo que son la cuenca del río Danto, la cuenca del río Lausencia, la cuenca del río El Padre y otras vertientes que hay ahí. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en cámaras Carlos Córdoba.